La cuenta, señor secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Secretaría de la Cámara, por la cual comunica que la Sala acordó remitir a esta comisión para su estudio e informe el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar el mal uso de la inteligencia artificial, como primera comisión técnica y una vez despachado el proyecto, deberá remitirse a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En segundo lugar, otro oficio de la Secretaría de la Cámara, por el que informa que la Sala accedió a la solicitud de esta comisión para refundir y, en consecuencia, tratar conjuntamente los proyectos de ley iniciados en moción, que están todos en primer trámite constitucional, correspondiente a los boletines 12.770, 14.978 y 15.020, que modifican la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores para establecer la obligación de que los productos tecnológicos incluyan en su etiquetado diversas advertencias sobre riesgo y uso de menores y ciberbullying. Y en tercer lugar, se ha recibido un correo electrónico de la abogada asistente de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, a través del cual hace llegar una invitación del Ministro de la Excelentísima Corte Suprema y Presidente del Grupo Nacional Chile de la Asociación Internacional de Derecho Penal, para participar en el seminario Inteligencia Artificial y Derecho Penal, actividad que se va a realizar el 6 de julio a las 14.30 horas, en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales, ubicado en Compañía 1140, segundo piso Santiago. Esa es toda la cuenta, señor Presidente. Gracias, señor Secretario. ¿Se ofrece la palabra acerca de la cuenta? Una pregunta. ¿Alguien fue a esta invitación? Es el 6 de julio. Ah, 6 de julio. ¿De cuánto? 6 de julio. Sí, así que está abierta, extensiva. Te veo al tiro. Es jueves 6 de julio. Y además, la Secretaría de esta Comisión le ha pedido a la Corte Suprema que envíe una invitación personalizada a cada integrante de esta Comisión. Aprovechamos a preguntar por las ISAPRES. Orden del día. Entrando en el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de recibir la exposición de la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT, señora Alejandra Pizarro Guerrero, en relación con los nuevos concursos implementados en el último tiempo y la gestión de los resultados enfocados en la consecución del bien común. La directora de la ANIT se encuentra conectada a la sesión y dispone de un tiempo de exposición de 25 minutos. La acompaña el jefe de gabinete, señor Cristian Ondurraga, y los asesores del área, Susana Celis, Patricia Núñez y Juan Ernesto Sepúlveda. Estimada directora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos ustedes la invitación que nos han hecho llegar. Para nosotros es absolutamente importante poder mostrarles en qué estamos, qué es lo que estamos viendo y, por supuesto, dialogar respecto de algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Bueno, hemos preparado una presentación para ustedes. Cristian, si me ayudas a poder disponibilizarla. Por favor, ustedes me dicen si la están viendo adecuadamente. Sí, se ve perfectamente bien. Bueno, nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo se crea a partir de la Ley 21.105, por ahí dictada el año 2018, que entra en plena vigencia el 2019 para el Ministerio y la Subsecretaría y, en el caso de la Agencia, empieza a regir, a contar del 1 de enero del 2020. En este sentido, es importante establecer que esta ley que yo mencioné indica la forma y la institucionalidad tanto del Ministerio de Ciencias como de la Agencia y, por supuesto, crea el Comité Interministerial y establece los roles del Consejo Nacional de CTCI y, por supuesto, en el caso de la Subsecretaría de Ciencias, la creación de Ceremi. Como ustedes pueden ver acá, hemos disponibilizado un organigrama que permite poder visibilizar cómo queda instalado este Comité Interministerial, que está conformado por los Ministerios de Hacienda, Educación, Economía y Ciencia y, por supuesto, la vinculación del Ministerio de Economía con la Subsecretaría de Economía y, por supuesto, con Corfo, porque tenemos una vinculación también de instrumentos y, en el caso de Ciencias, la creación del Ministerio, el funcionamiento de la Subsecretaría de Ciencias y la creación de la hoy día 5 seremías a nivel de macrozona y la relación jerárquica, por supuesto, que tiene la Agencia con la Subsecretaría y con el Ministerio de Ciencias. Y, a su vez, la relación que tiene el Ministerio de Educación con la Subsecretaría de Educación. Dale. Bueno, nuestra Agencia gestiona y ejecuta programas de acuerdo a las políticas que define el Ministerio de Ciencia, cuya misión es promover, fomentar el conocimiento y la investigación y así también el desarrollo tecnológico. Nosotros nos hemos hecho cargo de una serie de líneas que son fundamentales y que están expresadas en el programa de gobierno y que tienen una absoluta coherencia con los trabajos que han venido haciendo la Agencia y el Ministerio de Ciencia en términos de paridad de género y territorios. Y cuando hablamos de paridad de género estamos hablando de la búsqueda de disminución de brechas de género y de territorios, por supuesto, a través de un desarrollo productivo sustentable. La Agencia tiene, ha declarado cuatro principios fundamentales para implementar su trabajo que refieren a la equidad, la transparencia, la unidad y la excelencia. Me gustaría comentar con ustedes algunas cifras que son lo que ha mantenido durante el año 2022 como una ejecución de la gestión de la Agencia. Tenemos un presupuesto ejecutado de 442 mil millones de pesos y fracción, por supuesto, que está destinado, o estuvo destinado, a la formación académica y las capacidades en la academia, la investigación básica de anticipación, la investigación aplicada, desarrollo de tecnologías y la innovación, otras vinculadas a la investigación asociativa y la colaboración científica y finalmente otros relacionados con el conocimiento de territorios, estos sean nacionales e internacionales. Los recursos que hemos utilizado para la adjudicación de proyectos de investigación y becas están referidos en la línea que ustedes pueden ver, 97 mil millones, en el caso de la formación académica, 129 mil millones, perdón, estoy yendo al redondeo de cifras, ahí ustedes lo tienen muchísimo más implicado. 129 mil millones en investigación básica, esto es referido a los instrumentos de fóndesis, por ejemplo, tanto postdoc, iniciación regular, como exploración, que es el uno de los instrumentos que fue concursado en el año 2022. Respecto de investigación aplicada, tenemos 37 mil millones en la investigación asociativa, tenemos acá 92 mil, casi 93 mil millones, que está vinculado fundamentalmente con las distintas tipologías de centro, anillos, núcleos, también, y para el fortalecimiento de territorio y de capacidades instaladas en las universidades y también en los ámbitos internacionales, fueron casi 42 mil millones. Tuvimos acá, más abajo, ustedes pueden ver la cantidad de postulaciones recibidas por cada grupo o por cada área de tipos de instrumentos que nosotros tenemos disponibilizados. Efectivamente, hay unas tasas de adjudicación que dependen de los instrumentos, puede ser en promedio fluctuantes en un 30%. Esta lámina no la voy a leer, pero yo sé que nosotros estamos compartiendo con ustedes nuestra PPT, así que esta es una forma de demostrar o demostrar cómo están distribuidos los distintos instrumentos e instrumentos por tipos de, o por áreas de trabajo que tiene la agencia, o enfoques también de los tipos de investigación. En este caso, nosotros hemos querido mostrar cómo se comporta por diferentes áreas de los instrumentos que tiene la agencia, la cantidad de postulaciones y la cantidad de adjudicaciones que nosotros hemos tenido durante el 2022. Pasando de la que es menor, tiene que ver con un 28,83%, que es investigación asociativa, y siendo la más alta, 49,97%, que corresponde a territorios internacionales y la capacidad que se busca instalar en las distintas universidades con, por ejemplo, los INES de género, los INES de ciencia abierta, e INES de género de ciencia abierta y de I+.D. Nuestros desafíos son satisfacer la demanda existente manteniendo los estándares de excelencia y de impacto en la investigación y el desarrollo tecnológico. Mejorar las coberturas y la participación de nuevos actores en el, en el, en el que aporten al conocimiento del sistema de este ESI. Es importante establecer esta información, puesto que ha sido una, una gran e importante pelea y desafío de parte de esta agencia, la búsqueda de un equilibrio entre los recursos que recibe para hacer concursabilidad, como los recursos que tiene para el gasto operacional, puesto que el desempeño de nuestra agencia va directamente relacionado con la cantidad de personas que tiene para responder a los desafíos y, por supuesto, las soluciones y herramientas tecnológicas que tiene para abordar. Si ustedes pueden ver, esta lámina presenta en el año 2022 un gasto operacional de un 3,7 por ciento, que alguien puede decir que somos bastante ejecutivos, quizás muy eficientes con ese gasto operacional, sin embargo, tenemos nosotros una serie de dificultades de gestión y demora que está absolutamente ligado con esto, algunas de nuestras plataformas son bastante antiguas. sin embargo, para el año 2023, el gasto operacional fue incrementado en un, a un 4,2 por ciento, siendo absolutamente celebrado por esta agencia que pudiéramos contar con más personas y con recursos que nos permitieran poder seguir avanzando en la actualización de nuestras soluciones tecnológicas. Para que ustedes puedan tener una información un poco más clara, durante el 2022, nuestra agencia mantuvo en alguna etapa de la concursabilidad, hasta fuera postulaciones o evaluaciones, incluso fallos, 83 convocatorias durante el 2022, recibimos 12,272 postulaciones. De esas, se declararon admisibles y fueron evaluadas 11,115. Es importante indicar que las evaluaciones se realizan por investigadoras e investigadores que son requeridos para tal efecto. No son realizadas las evaluaciones por personal de la agencia, sino por personas altamente calificadas, tanto nacionales como internacionales. Adjudicamos 3,824 postulaciones de esas admisibles. Hace algunos años, nosotros implementamos un modelo de atención que refiere a tickets, funciona con una herramienta tecnológica que nos permite hacer un grado de trazabilidad de esos requerimientos, que estos sean consultas de fácil o de rápida solución, así como también requerimientos vinculados como, por ejemplo, con el seguimiento de los proyectos, esto es, algunos cambios de ítems o algunos requerimientos específicos que van teniendo los proyectos en su vida. Entre el 1 y de enero y el 31 de diciembre del 2022, de esos 100,717 tickets, nosotros resolvimos 77,133. Dimos respuesta y procesamos esa cantidad de tickets. Aquí uno puede advertir que los requerimientos que se reciben a través de tickets no son totalmente de una necesaria y fácil respuesta, sino que requieren de un trámite interno en la agencia y por eso está la diferencia entre los recibidos y los gestionados. Recibimos 19,367 rendiciones que fueron revisadas en ese periodo. Es muy importante establecer que estas rendiciones, a partir de la pandemia, fueron recibidas mediante una metodología de digitalizado. Nosotros disponibilizamos esto para nuestros beneficiarios de tal manera de facilitar todo lo que ocurrió en la pandemia, la movilidad y la recepción de las rendiciones que, como ustedes conocen, la Contraloría nos exige que para poder pagar segundas cuotas o las siguientes, segundas, terceras o cuartas o octavas cuotas, nosotros debemos tener por recibida las rendiciones. Y nos encontramos recibiendo esas rendiciones de manera digitalizada. De esos 83 concursos que yo planteé que fueron procesados durante el año 2022, fueron realizados a través de 44 plataformas de concurso. Nuestro presupuesto decía que correspondía a 427.386 millones de pesos. Tuvimos una ejecución de un 99,5%, que es una alta ejecución de recursos. Esto es muy importante establecerlo porque se produce durante el año. La mayoría de nuestros concursos hasta el año 2022 se procesaban durante el año, se postulaban, se evaluaban, se procesaban, se publicaban durante el año. Esto significaba una gran carga de trabajo para la agencia, pero también una gran carga de trabajo para las postulaciones que nosotros recibimos. A partir de finales del 2022, nosotros instalamos una modalidad de concursabilidad anticipada que nos permitiera ir trabajando estos concursos con mayor tiempo, o facilitando mejores postulaciones de parte de nuestras investigadoras e investigadores y también de las instituciones universitarias. Y a partir del 2023, nosotros también disponibilizamos calendario de concursos que permite que nuestros beneficiarios puedan tener conocimiento muy detallado de los concursos que se van realizando. Y con ello también trabajamos lo que significa ejecución de recursos más alta al 30 de junio, más alta a septiembre, que son los cortes que hace la dirección de presupuesto y que les entrega información a ustedes también cuando nos reunimos a analizar los presupuestos o los proyectos de presupuestos que se presentan al Congreso. Y bueno, yo les planteé nuestro gasto operacional en el año 2022, que era bastante pequeño. ¿Cómo hicimos esto posible? Bueno, desde el interior de la agencia, con 411 funcionarios y funcionarios, para el año 2023 tenemos más personas que están contratadas y eso favorece a que trabajemos en una mejor gestión. Para darles información, nosotros disponibilizamos en nuestra página web información sobre calendario de concursos y también de resultados de ellos. Pueden ustedes visitarlo cuando lo necesiten. Y por supuesto, también ustedes nos han requerido información relevante de cifras concursales y resultados y distribuciones también por territorio. Tenemos, decía yo, que hemos disponibilizado información que está bajo una modalidad bastante intuitiva, bastante móvil, que permite poder buscar información histórica y también información actualizada respecto de los concursos que se están produciendo en este año. Es importante comentarles que nosotros tenemos una alta conexión internacional con... Aquí aparecen algunas instituciones con las cuales hemos realizado concursos de manera simultánea en estos años, siendo bastante exitosos estos concursos, en donde ponemos recursos desde la agencia y estas otras organizaciones también disponibilizan concursos que permiten que nuestras investigadoras e investigadoras puedan acceder a otras fuentes de financiamiento. Dale. En la agencia nosotros tenemos una convicción de que la ciencia más diversa es mejor ciencia. Y en este sentido, hemos analizado y hemos hecho algunas modificaciones en nuestros instrumentos que permiten abordar las brechas, las desigualdades y las iniquidades que están en el sistema de CTCI. Sin embargo, este es un camino largo que tenemos que recorrer. Cuando uno observa de las 12.000 postulaciones que tuvimos, solo un 40% fueron lideradas por mujeres. Y por lo tanto hay un desafío de permitir mayor acceso a las postulaciones de mujeres. Y en el caso de las brechas territoriales, es posible advertir que hay casi un 50% de las adjudicaciones que se ejecutan en la región metropolitana. Y también es importante indicar que dentro de la región metropolitana se producen diferencias entre las instituciones de educación superior, que son las que se las adjudican. Puesto que tenemos hartas universidades en la región metropolitana, pero se produce una disparidad de adjudicaciones, dado que algunas universidades son más exitosas en las adjudicaciones de sus proyectos presentados. Algunas de las medidas que hemos implementado durante el 2022 y principios del 2023 respecto de acortar las brechas de género, tiene que ver, por ejemplo, con el concurso de IDEA y Más D, en sus líneas temáticas que tiene presente igualdad de género. Las becas de doctorado nacional se adjudicaron con paridad de género. Nuestros concursos de anillo de investigación en temáticas específicas también abordaron el tema de género. Hicimos 10 nuevos concursos de INES de género. Los nodos de aceleración del impacto territorial. A ver, ahora vamos a abordar algunas de las medidas que permitieron ir trabajando en acortar las brechas de territorios. Uno de ellos tiene que ver con el concurso de aceleración de impacto territorial de la CTCI. En algunos concursos establecimos cuotas por macrozonas. Generamos en nuestras bases concursales criterios de desempate por asuntos de territorio. Y hemos realizado y seguiremos realizando dentro del 2023 un despliegue territorial. Esto es participación con los centros regionales, participación con nuestros investigadores que están en regiones y también con las universidades regionales. ¿Qué cosas hicimos en el 2022? Bueno, adjudicamos con paridad de género las becas de doctorado nacional. Logramos ejecutar extensiones por COVID. Esto refiere a las becas. Becas tanto nacionales como en el país. Perdón, nacionales como las becas chiles que se realizan en el extranjero. Que pudieron postular un importante número de personas que se vieron afectados sus estudios a raíz de la pandemia en los años 2020, 2021, 2022. Y es una modificación legal que nos ha permitido favorecer hasta aquellas cortes que terminan sus procesos en el 2024. Hasta el 31 de diciembre del 2024. Implementamos un concurso absolutamente complementario, pero diferente, bastante disruptivo y muy reconocido en la comunidad científica y a nivel internacional sobre proyectos de exploración. Adicionalmente, durante el 2022, y nos mantenemos en eso, hemos realizado mejoras en procesos internos que permitan una mejor gestión de los procesos de pago de los fondes. Adjudicamos 70 nuevos proyectos en Startup Ciencias, que es parte de los instrumentos que recibe la agencia a partir del año 2021. Financiamos tres hubs de transferencia tecnológica. Hicimos el lanzamiento de seis desafíos públicos de innovación. Implementamos políticas de acceso abierto. Realizamos la concursabilidad de un nuevo instrumento de conocimiento 2030, que estaba absolutamente dirigido también a la participación de instituciones en territorio, dando la posibilidad de que se consorciaran con universidades en la región metropolitana. Y con esto estamos fortaleciendo la participación territorial. Implementamos una mesa de ayuda unificada que nos permite dar seguimiento a la serie de requerimientos. Yo les hablaba en algunas láminas anteriores que recibimos más de 100.000 tickets para consultas y para requerimientos. Es súper importante para nosotros que nuestro desafío y la misión sea cumplida con nuestros equipos, y por eso hemos implementado una serie de políticas de gestión y desarrollo de personas, puesto que es relevante que vayamos poniendo más actualizadas las políticas tanto de capacitación, de remuneraciones, y en general de gestión de personas para nuestros colaboradores. El concurso nacional extraordinario de centro de excelencia que permitió la adjudicación de un centro que es de investigación específica para cáncer. Adjudicamos equipamiento científico y tecnológico que creció en un 18% y pudimos adjudicar cuatro proyectos, dos de ellos en la Serena y BioBio. Estos son de fondo de equipo mayor. Los desafíos que tiene esta directora nacional y, por supuesto, nuestra agencia, quiero manifestarles a ustedes que al día 31 de marzo de este año se me indica a mí como la directora nacional titular de esta agencia y, por lo tanto, a partir de eso, dado que se trataba de un concurso de alta dirección pública, hay una serie de desafíos que me corresponde implementar y trabajar durante los próximos tres años, que son los iniciales a la gestión, y están referidos a la mejora de procesos críticos. Afortunadamente, nosotros cuando nos convertimos en agencia traíamos una historia de Cónicid, que eran de 52 años. Sin embargo, nuestros tres años de ANIL nos han llevado a tomar esa importante experiencia que tenía Cónicid, pero también recibimos algunas dificultades de gestión que tenía Cónicid y, por lo tanto, nosotros nos encontramos trabajando en la identificación de los procesos críticos y el trabajo bastante acotado y definido respecto de simplificaciones que permitan la continuidad y la estabilidad de la función que tiene esta agencia. Y, por supuesto, mejorar la experiencia de nuestros usuarios y de los servicios que nosotros prestamos. Adicionalmente, necesitamos avanzar en transformación digital. Si bien es cierto, hemos avanzado en los años de la agencia, la verdad es que Cónicid no pudo avanzar radicalmente en una transformación digital y, por lo tanto, le ha correspondido a la agencia dar grandes avances en esa materia. Y es un desafío que nos queda un largo camino todavía, porque parte de la transformación digital que teníamos proyectada a partir del 2020 se vio un poco modificada con el impacto que generó la pandemia y la necesidad de abordar ciertos procesos que eran bastante más operativos para que pudiéramos hacerlo de una manera digital más rápida. Y, por lo tanto, estamos implementando a partir de este 2023 una serie de soluciones tecnológicas que van a mejorar las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores, pero también de nuestros beneficiarios. Decía yo que es muy importante para una institución contar con políticas de gestión y desarrollo de personas que permitan el buen trato laboral, políticas en remuneraciones, capacitación, movilidad y el reclutamiento. Y, fundamentalmente, asociado a todos los instrumentos que nosotros tenemos para 2023 y los siguientes años, nosotros tenemos que seguir analizando y abordando la incorporación transversal de la perspectiva de género, de territorios y de transdisciplina. Si bien es cierto, partimos analizando algunos cambios en el 2022, durante el 2023 nos vamos a encontrar abordando estos desafíos en un colectivo con la comunidad de CTCI para poder implementar algunas mejoras, complementos o modificaciones en nuestros instrumentos que permitan seguir trabajando en reducir las brechas para que nuestro desafío de eliminación de ellas sea lo más concreto posible. También tenemos que trabajar en la inserción de doctores y científicos en la industria y en el Estado. Nosotros tenemos tres instrumentos que abordan la inserción, pero son instrumentos bastante pequeños. Tenemos el desafío de abordar la inserción de una manera más amplia. Los instrumentos que nosotros recibimos a contar del 2021 a propósito de los diferentes cambios que se producen en la creación del ministerio y la creación de la agencia tienen que ver con la innovación en las líneas de investigación aplicadas. Por lo tanto, es un desafío que tiene la agencia de seguir fortaleciendo esos instrumentos que recibió y potenciándolos de una manera más definida, más enfocada, con temáticos, etc. Y, por supuesto, la investigación asociativa, tanto nacional como internacional, que permite fortalecer la investigación en este país, genera espacios para la inserción y, por supuesto, un impacto bastante importante respecto del desarrollo científico y tecnológico. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, directora. 25 minutos. Muy apegado a la ciencia, muy científica. Sí, muy de método, así que felicitaciones. Yo quiero ofrecer la palabra a los colegas que están presentes si hay consultas respecto de la exposición que ha hecho la directora de la NID, la señora Alejandra Pizarro. Ofrezco la palabra. La diputada Elia Molina, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero que nada, quería agradecer la presentación que nos ha hecho la directora de la NID. Queda bastante claro con la distribución de los recursos y la felicito por lo poco que gasta en la administración, si consideramos que las FP gastan el 20%. Como ejemplo, no estoy criticando nada. Entonces, quería, o sea, yo, a mí me preocupa mucho la distribución territorial de los recursos de investigación. Me toca ir bastante, me tocaba sobre todo cuando estaba de decana en la Facultad de Ciencias Médicas de la USAGE, recorrer bastantes facultades a lo largo de Chile. Y, bueno, talento hay en todas partes, posibilidades, y siento yo que de alguna manera, a pesar de que dentro de lo que tú también especificaste, no me quedó muy claro, o se me pasó seguramente, qué porcentaje de los fondeses, de los fondes, más o menos, que dijéramos que son como, no me refiero a los milenios, pero por lo menos esos dos se quedan en regiones, en universidades regionales, del total. Porque yo entendí más o menos que del total de postulaciones, más o menos el 30% del total de postulaciones se adjudican. ¿Estoy bien? Sí. Entonces, de ese 30% que se adjudica, tengo dos dudas. La primera es cómo se distribuye territorialmente. Y si la no, yo entiendo que en la Universidad de Chile, en la Católica, en la misma USAGE, son más antiguas, tienen más investigadores. Muchos de los concursos te requieren haber tenido otro proyecto antes. Entonces, para los que son primerizos, es más difícil. Pero igual me gustaría saber esa distribución y la, a ver, cuál era la otra pregunta, pero tiene que ver con la equidad territorial y tiene que ver también con lo público versus lo privado. cómo andan ahí también la distribución de los, sobre todo, Fondes City y Fondes. Muchas gracias y nuevamente agradecida por la buena información. La van a mandar, ¿verdad? ¿La vamos a tener? Sí. Ah, estupendo. Ya, muchas gracias. Directora, adelante. Ya. Diputada, muchísimas gracias por su pregunta. Y efectivamente, nuestro gasto operacional sigue siendo muy pequeño para lo que necesitamos abordar. Así que, reconozco mucho su comentario. Nos gustaría siempre tener un mejor desempeño, más oportunidad, eventualmente tener más recursos y poder abordar más adjudicaciones. La verdad es que sería importante. Es súper relevante decir que ese 30% en promedio de tasa de adjudicación demuestra que son sumamente competitivos nuestros concursos, ¿ya? Tienen una relación con excelencia que es muy alta. Nuestros puntajes van hasta la nota 5 y, en general, adjudicamos máximo, máximo, el que más abajo, hasta la nota 4. Entonces, incluso en becas, por ejemplo, quedamos hasta la 4, 6, 6, 7. O sea, en el fondo, tenemos postulaciones que son de muy buena calidad, de mucha excelencia. Lo que es importante indicar es que la distribución de nuestros instrumentos, en general, se relaciona con la región metropolitana en un 50%. Y las zonas extremas no llegan al 1%. En las adjudicaciones. Entonces, se produce una disparidad muy importante. Y, como bien dijo usted, hay universidades que han logrado, con un trabajo de años, por supuesto, han logrado tener equipos que hacen postulaciones muy robustas y muchas postulaciones. Por lo tanto, las adjudicaciones son mucho más altas, ¿sí? Y, tratando de reducir estas brechas, lo que hicimos con algunos concursos durante el 2022, y ya lo estamos haciendo en el 2023, es que distribuimos cuotas por macrozona. Dijimos, el presupuesto es de 100 y distribuimos un porcentaje específico para ser adjudicado por macrozonas. Sabemos que no es la solución, porque las regiones que son parte de distintas macrozonas tienen realidades muy distintas. Sin embargo, es una forma de avance. Nos encontraremos trabajando en el 2023 y los siguientes años para seguir reduciendo estas brechas. Es importante decir que si, por ejemplo, cuando nosotros privilegiamos la asignación de recursos por macrozonas, y no hay postulaciones en macrozonas, esos recursos son distribuidos a un ranking general, ¿ya? No se pierden esos recursos. Es muy importante decirlo. Y, de esta manera, nosotros estamos incentivando y motivando a las universidades. También tuvimos el caso del instrumento de conocimiento 2030, que fue publicado a finales del 2022 y está siendo adjudicado ahora en julio de este año. que permite, incentiva a las universidades que puedan consorciarse, sobre todo con las regiones. Y, de esa manera, tienen mayor cantidad de recursos. Y, por lo tanto, colabora para que las universidades que son regionales, que puedan tener equipos más pequeños, se vean fortalecidas. Yo sé que, de esta manera, no es la forma de resolverlo todo, pero estamos trabajando para resolverlo y poder abordarlo. Cualquier información adicional, diputada, que usted necesite, nosotros disponibles a mandarla, presidente, por su intermedio, la hacemos llegar, si a usted le parece. Perfecto, directora. Muchas gracias. Hacemos llegar esa información, obviamente, si hay requerimientos de aquella. Sigue abierta la palabra, si alguno de los colegas quiere hacer alguna consulta. Yo quiero hacer una consulta. Usted, directora, dentro de los desafíos de la ANIT, planteaba algunos de ellos, pero hay uno en lo que yo quisiese, por lo menos, si usted pudiese darme más detalles. Decía que uno de los desafíos que tenían era la incorporación de doctores o de personas que se habían doctorado en la industria, en los procesos productivos. Yo te quisiese pedir, tal vez, algunos ejemplos, si tú pudieses detallar más ese desafío, si hay avances en ese desafío, qué tipo de avances, por ejemplo, dónde ha habido incorporación, por ejemplo, de esos doctorados en la industria o en procesos productivos, por ejemplo, en el país. Si tú pudieses ejemplificarnos aquello. ¿Es posible? Es importante establecer que nosotros financiamos a través de becas, magíster y doctorado, tanto en el país como en el extranjero. Y el ciclo natural que se produce con las personas que realizan doctorado es que se insertan en general en la academia. La academia tiene cupos limitados y tiene posibilidades limitadas de seguir recibiendo doctores y, por lo tanto, se abre un poco más motivado, por decirlo de alguna manera, en la industria. Y eso es parte de lo que nosotros identificamos como una necesidad muy importante porque la industria ha empezado a entender, desde hace algunos años, la relevancia de contar con personas altamente calificadas, con grados académicos de doctores y que pueden beneficiar la investigación en la industria, pueden fortalecer la investigación en la industria y fortalecer también la transferencia tecnológica. Nosotros, a contar del año 2021, recibimos de parte de Corfo varios instrumentos que están asociados a la investigación aplicada y, de esa manera, nosotros estamos fortaleciendo. Sin embargo, no hay una conexión, o por lo menos no hemos logrado hasta el año 2022, una conexión tan potente desde la agencia con la industria para poder tener más personas insertadas. Entonces, nuestro desafío este año y que está disponibilizado en el presupuesto que le hemos propuesto a la dirección de presupuesto recientemente ingresado el día 5 de junio, abordar la industria con una cantidad un poquito más importante de inserciones, pero también un trabajo de parte de la agencia en visibilizar el rol que tienen nuestros doctores y el rol que tiene la industria y haciendo una especie de vinculación desde la agencia con estos roles, de tal manera de que nuestros doctores puedan entender que es una gran oportunidad poder realizar su trabajo en la industria, que no es incompatible porque la mayoría quiere ir a la academia y la industria, por su parte, ha empezado a entender que tiene la posibilidad de dar plazas de trabajo a doctores. Hace unos días atrás me encontré en una actividad en una viña que tiene procesos de investigación que son de alto impacto, asociado, por supuesto, a su misión, que es en el fondo generar utilidades y por lo tanto está vinculado su investigación a fortalecer su producción. Y ellos tienen, ellos han tenido personas insertadas a través de financiamiento nuestro en años anteriores, pero también ellos abrieron plazas para investigadores. Entonces hay un espacio. Por ejemplo, en la misma academia hemos estado trabajando con universidades que requieren contratar personas con ciertas características y nosotros estamos haciendo la vinculación de esos doctores en áreas específicas para que puedan ser contactados por las universidades y haya procesos de selección que permitan utilizar nuestras bases de datos, por supuesto, con las precauciones de los datos que son personales. También en otras actividades con la industria que me ha tocado participar, nosotros estamos incentivando que haya espacios para que nuestros doctores sean parte de sus trabajos de investigación y desarrollo, también disponibilizando la misma información que nosotros estamos haciendo con la academia. Por ejemplo, tuve una breve conversación con Arauco y Arauco tenía 40 doctores insertados sin ninguno que fuera con financiamiento de la agencia. Entonces son parte de los ejemplos donde hoy día estamos entendiendo con mucha claridad, de parte, no solo desde la agencia, sino que fundamentalmente de parte de la industria y las empresas, que es importante dar un espacio para estas doctoras y estas doctoras. Muchas gracias. Por última vez la palabra a algunos de los colegas que quieran hacer alguna consulta. Estimada directora, Alejandra Pizago, te quiero agradecer como presidente y a nombre de la comisión, la exposición que has hecho es compartir estos antecedentes con nosotros. Quiero agradecer también la presencia de tu equipo, de Patricia, de Cristian Undurraga, de Juan Ernesto Sepúlveda y también de Matías Edward, que es el asesor legislativo del Ministerio de Ciencia. Así que muchas gracias. Espero que mantengamos un buen nivel de comunicación, directora, de bastante apoyo mutuo en estos temas que de verdad son muy relevantes para nosotros. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Dijo que haya podido ser de manera telemática, puesto que me encuentro con un refrio bien importante, así que era bueno no ir a contagiarle a nadie. Muchas gracias. Gracias por preocuparte por nosotros. Yo, estimados colegas, antes de finalizar, solo indicarles que es probable que haya llegado ya a su oficina, a sus despachos, la invitación, ¿no es cierto?, o una hoja que tienen que llenar, al menos firmar para la visita a Paranal. No sé si han tenido... Sí, yo les quiero pedir que quienes nos van a acompañar, por favor, la puedan firmar, hacerla llegar. Y también indicarles que, bueno, ya hemos tomado contacto. Y ahí te pediría a ti, secretario, si nos puedes informar un poco respecto a la situación con la visita a la Armada del 14 de julio. ¿De julio? Sí, por favor. Espero agregar para informarles, para mantenerlos bien. ¿Me puedo decir algo? Sí, ahora, por favor. Una cosa media personal, pero que puede servir. El exdirector de Paranal y de la silla de ESO, de ESO, es un francés cuya... Yo fui la pediatra de su hijo y soy su madrina. Entonces, si es que hubiera algo que se pudiera hacer de facilitar o no sé, pues de cualquier cosa tengo un pituto. Pero es un pituto para servir, para aprovechar y servirse. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, diputada, por esa información relevante en estos casos. Secretario, por favor. Gracias, presidente. Respecto de una de las dos visitas inspectivas en curso, que es la que vamos a realizar el viernes 14 de julio a la base naval de Talcahuano de la Armada, el comandante que está a cargo de la segunda zona naval, un contralmirante, se ha puesto directamente a disposición de la comisión y ha nombrado a una persona que está gestionando una... preparando una agenda de lo que va a ser nuestra estadía allá. de modo que apenas la tengamos lista, la vamos a socializar con la comisión. Pero va a ser de 10 a 15 horas tal como había sido definido originalmente, solo que además va a considerar las posibilidades de traslado desde el aeropuerto y la llevada al término de la actividad también al aeropuerto para que luego los integrantes de la comisión tomen las determinaciones de horario del viaje, si es que es el mismo día en la mañana o el día anterior. Pero esto es en talca bueno. En talca bueno. Así que eso está marchando, presidente, y ellos quedaron de proponernos una agenda provisoria, pero antes de proponerla la iban a someter a conocimiento del comandante en jefe y ya apenas la tengan, yo creo que dentro de la próxima semana no la van a comunicar. ¿Algo más respecto de Paranal que pudiésemos agregar? No, presidente, aparte respecto de Paranal solamente que por favor tengan en cuenta el correo electrónico que les enviamos ayer. Es muy importante leer, completar el formulario que nos enviaron y todo eso centralizarlo a través de nuestra secretaria Teresita Sandoval. Por favor. Perfecto. ¿Hay alguien que quiera dueña de la... Sí, sí, la dueña de Hacienda quiere agregar algo? tenía la esperanza que quise desagregar algo. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta. Viva el objeto Viva el objeto El objeto es muy simple que la humanidad te haya bien. El objeto de la sesión al fin Gracias por ver el video.